Federico García Lorca en Jabugo, Moliere en Aracena, Lope de Vega en Puebla de Guzmán, Beckett en Calañas, Paloma Pedrero en San Bartolomé de la Torre. En nuestro teatro todo es posible. Estimado y respetado público, bienvenido a nuestro teatro Un Nuevo Miércoles. Como siempre, gracias por elegirnos. Gracias por estar ahí frente a sus televisores para ver en el día de hoy un clásico. Volvemos a traer un clásico a nuestro teatro. En esta ocasión, Federico García Lorca, un autor que hasta este momento no había pisado nuestras pantallas. Tenemos hoy a La Zapatera Prodigiosa, representado por el Taller Municipal de Teatro de La Nava, allá por el año 2006-2007 aproximadamente. A ver si después nuestros invitados nos lo aclaran, cuando representaron exactamente esta obra. Como les digo, nos vamos hasta La Nava. Y después de ver la obra, que no me quiero entretener mucho, después de ver la obra vamos a tener aquí a los actores que intervienen en esta obra, que como ya les digo, pertenecen al Taller de La Nava. Y por deseo exclusivo de estos actores, pues este programa es un poco especial, porque va a ir dedicado a la señora Carmen Marín. La señora Carmen Marín, como les digo, por deseo exclusivo de los acompañantes, de los actores que van a intervenir en esta obra y que justo cuando termine van a estar aquí acompañándome en este plató, pues para charlar sobre la obra, para charlar sobre lo que vamos a ver y para que todos ustedes se enteren de cómo fue ese Taller de Teatro en La Nava. Sin más preámbulo, les digo como siempre que nos llamen, que se pongan en contacto con nosotros. ¿Para qué? Pues para que la semana que viene, pues posiblemente veamos su obra, sí, la de usted. No lo vuelvo a decir, otra vez más lo vuelvo a decir. El Andévalo, la Cuenca Minera, que nada más que me llama gente de la sierra. Llámenos, llámenos, que queremos ver aquí, pues sus obras de teatro. Señores, no les entretengo más y les dejo con la zapatera prodigiosa de Federico García Lorca, representada por el Aula Municipal de Teatro de La Nava y dedicado a la señora Carmen Marín.